¡Alegría, alegría, alegría! Esta gaita es la chimbera, este verso popular La que no tiene rival, pues se toca donde quiera Como la yaquillera, la que tocaba en mis caítas Típica y tradicional, bien alegre y bullanguera ¡Sabroso! ¡Dígalo! 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 Como la hacían en otra hora, sabrosa y tradicional Con el golpe original del cuatro furro y tambora Y se canta toda hora la gaita maracaibera Atravesando fronteras del folclor la embagadora Esta gaita es la chimbera, este verso popular La que no tiene rival, pues se canta donde quiera Como la de aquella era, la que cantaba y tocaba en mis caítas Típica y tradicional, bien alegre y bullanguera Esta gaita es la chimbera, este verso popular La que no tiene rival, pues se toca donde quiera Como la de aquella era, la que tocaba en mis caítas Típica y tradicional, bien alegre y bullanguera ¡Cántalo! ¡Dígalo! ¡Con la nueva Grey! Esta gaita es la chimbera, sabía barrio y en ramada Sabía sabrosa, velada, amena, alegre y pascuera Animando a los presentes, con un grato repertorio Manteniendo así el jolgorio, hasta que el cuero reviente Esta gaita es la chimbera, este verso popular La que no tiene rival, pues se canta donde quiera Como la de aquella era, la que cantaba y tocaba en mis caítas Típica y tradicional, bien alegre y bullanguera Esta gaita es la chimbera, este verso popular La que no tiene rival, pues se toca donde quiera Como la de aquella era, la que tocaba en mis caítas Típica y tradicional, bien alegre y bullanguera ¡Cántalo, Ander! ¡El caballero de la gaita! ¡Yau! Esta incomparable son, se te mete por las venas La gaita cura las penas y conforta el corazón Una que sea pueblerina, genuina y sandungarita Más sabrosa y exquisita que el monjito y la curvina Esta gaita es la chimbera, este verso popular La que no tiene rival, pues se canta donde quiera Como la de aquella era, la que cantaba y tocaba en mis caítas Típica y tradicional, bien alegre y bullanguera Esta gaita es la chimbera, esta gaita es la chimbera, esta gaita es la chimbera La que no tiene rival, pues se toca donde quiera Como la de aquella era, como tocaba en mis caítas Típica y tradicional, bien alegre y bullanguera ¡Zum, zum, 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 cachiveira!